Música Me desperté a las ocho y media y no podía creer lo que veía Los árboles sacados de cuajo yo no lo había visto nunca Después no se quejen del plan motosierra, porque vamos a necesitar mucha motosierra Cuando ocurren estas cosas yo tengo una fantasía de que el planeta va a hacer colisión contra algo La naturaleza nos hace ver que nos supera en todo El día después de mañana tantas veces decimos que la realidad supera la ficción esto parece una película Miren acá este detalle La garita se salvó pero no al baño químico Miren hasta donde llegó Este camión rodeado de cualquier cosa menos de su chofer Que lío eh Se cayó acá en Newberry 1 Se cayó también otro en Palpa entre Capitán Martínez y Delgado Es un desastre Está todo cortado Toda la ciudad está cortada Estamos en Dorrego a la altura del hipódromo frente al Club Jeva Fíjense cómo quedó este vehículo La adivinanza es qué auto era este Es el auto más destruido de la zona En medio del desastre encontramos al verdadero ejecutante del plan Motosierra es la que usaba mi ley en campaña y esta hasta tiene el nombre de un ministro el de defensa Petri No, no se puede creer El plan Motosierra está que arranca y no arranca ¿Será un buen símbolo de la Argentina que se viene? Que la Motosierra no arranque Venía esquivando esquivando y de repente bueno se me terminó el camino Nunca en mi vida vino cosas como esta Ahora no sé qué maniobra voy a hacer ahora para salir de este lado y espero no encontrarme con más sorpresas Bueno, bajé hasta las 11 dejé el auto acá y de repente estábamos durmiendo y me despierto que estaba como temblando algo y empieza a moverse la cama y nos levantamos y tengo un arbolito que empieza a moverse y está más fuerte y yo tengo dos nenes tengo un nene de 8 años entre los 2 años y medio muy asustado y me digo bueno, dale, bajemos pero yo cuando me bajo 4 menos 10 creo que estaba todo esto así El edificio se movía yo dije me voy y me refugié ahí había un bar de cervecería me refugié en el medio de la gente descalzo todo y el pobrecito sin revera lo tapó con una manta y era y nos encontramos con esto y la verdad es triste no tengo palabras es triste yo trabajo pero lo que yo genero no llevo al mes yo le ayudo nada más a él para sustentar el gasto de la casa eso es la realidad ahí él sale todos los días le mete 15 horas 16, 17 y justo nos pasó esto y la verdad que nos corta las piernas a los dos mal hoy todo el mundo se acerca así necesita una mano sí pero mañana sale el sol y de esto se olvidaron es así estamos sobre la calle Concepción Arenal a nuestras espaldas el puente de Ciudad de La Paz y fíjense acá hasta la raíz del propio árbol de más de 100 años cayó y tenemos esta situación ¿qué pasó acá con la raíz? mire yo le voy a explicar lo que hace en la raíz cuando usted hace la vereda cortan de este lado entonces usted le corta la raíz porque tiene que ser la vereda después corta de este lado porque le está levantando la vereda después corta del otro lado y se queda sin raíz y si se queda sin raíz ¿qué va a hacer el árbol? cuando tiene tremenda copa y hace de vela entonces si usted tiene con qué sujetarse llueve se moja se le moja la raíz ya no tiene más sujeción y si no tiene más sujeción ¿qué le pasa al árbol? se cae entonces usted tiene que bajarle la copa tiene que atenderlo lo atiende la municipalidad no hace nada mirá mirá en esta esquina de Concepción Arenal y Zapata un tanque de agua en plena esquina que dice contramano contramano a la seguridad ciudadana ¿escuchaste el momento en que cayó? no, no vi un video en el grupo de vecinos ahí está acá está el tanque y el auto ya por lo menos algún arreglo provisorio se pudo hacer y la sacó bastante barata es un milagro que no haya matado a la gente porque fue a las 4 de la mañana esto llega a pasar antes ¿cuánta gente muere? ¿cuánta gente muere? ¿pero qué carajo le importa? no le importa nada ponen la plata y ya está si en total plata la tiene bueno no no